¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En este video te voy a enseñar mis básicos para aplicar sombras de maquillaje. De veras, te enseño desde mi prebase hasta que termino de difuminar todo. Es algo súper básico. Si tú no sabes cómo aplicar sombras, te puedas enseñar como paso a paso. Esto es nada más lo que yo utilizo. No soy profesional. Es lo que me funciona a mí. Y espero y les guste. ¡Vamos a empezar! Lo primero que voy a hacer va a ser utilizar mi prebase, que es lo más importante para que tus sombras te duren mucho tiempo. Yo estoy utilizando la de Urban Decay, que esta es la Primer Potion Anti-Age-Less. Anti-Aging. Para que no me salgan las ruguitas en mis párpados. Así es que voy a agarrar muy poquita y nada más me lo voy a aplicar en mi párpado. Y ya que me aplico esa prebase, nada más me espero como unos 30 segundos a que se absorba un poquitito a mi piel. Y esta vez yo voy a estar utilizando la Tarte Let & Bloom Palette, que es la nueva paleta de Tarte. Y estoy utilizando este color de aquí que se llama Flower Child. Y la razón por la que voy a aplicar ese primero es porque esta prebase está un poquito pegajosa ahorita. Y si agarro una brocha y aplico ese color primero, va a ayudar que los otros colores que estoy aplicando después se difuminen más fácilmente. Porque si empiezo con el color que ya quiero utilizar como Smarty Pants, este que está aquí enseguida, hay la oportunidad de que no se te difumine bien porque está todavía pegajosita esa prebase. Entonces, estoy agarrando ese Smarty Pants y nada más me lo pongo en todo el párpado. Si no tienes una prebase de sombras, también puedes utilizar un poquito de corrector, un poquito de base de maquillaje, lo que tú tengas en tu colección de maquillaje. Y eso es nada más para que no pongas tu sombra arriba de tu párpado solo, para que te dure un poquito más. Porque si tienes los párpados como con un poquito de aceite, es muy fácil que esas sombras se te caigan. Y no se nota mucho la diferencia entre mis ojos sin prebase y mis ojos con prebase, pero de veras sí te va a ayudar a difuminar tus sombras muy bien. Voy a hacer un maquillaje súper fácil porque el propósito es nada más de enseñarles paso a paso cómo usar tus sombras. Y esto esencialmente es lo más básico. Ya después de que pusimos esa prebase, voy a empezar con el color de enseguida que se llama Smarty Pants. Y este va a ser mi color de transición. Yo normalmente siempre empiezo con un color mate. Yo siempre empiezo con un color mate. Me gusta más como se ve un color mate arribita de la cuenca. Y esto lo estoy haciendo, miren donde queda mi brocha. Queda arribita de mi cuenca. Me la estoy pasando así. Realmente no estoy tocando mucho la cuenca. Esto es arribita. Y utilizo estas mociones como de parabrisas para difuminar. A alguna gente le gusta hacerlo en círculos. No sé, a mí no como que se me hace medio raro. Así es que yo prefiero hacerlo así como parabrisas. Y este color es el que va a ayudar a que los otros colores que ponga después se vean también más difuminados. Y como que se incorporen todos a un look. Y siempre es bueno empezar con muy poquito producto y luego voy a poner más. Porque es más fácil añadir que quitar. ¿Sí me entiendes? Y ya que termino de aplicarme ese color de transición, siempre me gusta entrar aquí en la esquinita con un color más oscuro para que tenga más dimensión tu sombra. A mí me gusta entrar con una brocha más o menos de este estilo porque es perfecta y está densa para aplicar el producto aquí en la esquina. En esta ocasión voy a estar utilizando este color de aquí que se llama Rebel. Y nada más agrego poquito. Lo pongo directamente en la cuenca. Y empiezo otra vez como con parabrisas. Y date cuenta que no es muchísimo el producto que estoy depositando porque quiero empezar de poquito en poquito a aumentar esa intensidad. También los colores que utilizo en la cuenca me gustan a mí, lo personal, que sean mates. Si es que siempre que utilizo sombras, el color carnita que me pongo hasta abajo es mate. Y luego el que utilizo de transición, mate. Y luego el que pongo aquí en la cuenca, también mate. Eso nada más es preferencia personal, pero tú puedes utilizar lo que a ti más te guste. Y así más o menos queda la cuenca. A veces me gusta nada más ponerle dimensión aquí en la esquinita. A veces me gusta todo el ojo. También, preferencia personal. A mí recientemente me ha estado gustando aplicarme mis sombras primero y luego el resto de mi maquillaje. Porque se me hace muy fácil poder limpiar el exceso de sombra que se te puede caer. Ya con una toallita o con un algodón y ya después ponerte tu maquillaje. En vez de ponerte tu maquillaje, luego tienes que andar como muy cuidadosamente limpiando o difuminando para que se vea bien el resultado final. Ya que me apliqué ese color en la cuenca, lo que me gusta hacer es con la primera brocha que utilicé para difuminar todo ese color de transición. Nada más voy a pasar como un poquito por arriba sin nada de producto en la brocha y nada más lo voy a pasar para que mi color de transición y mi color de la cuenca se difuminen bien. Que parezca que va de menos oscurito a más oscurito y que se vea que está súper bien difuminado. Difuminar siempre es súper esencial porque ayuda a que tus sombras se vean impecables. Siempre he dado mucho tiempo difuminando, pero cuando crees que ya terminaste de difuminar, difumina más. Difumina más. Así como ya se pueden dar cuenta que este ojo se ve un poquito más difuminado y listo que este, y es porque ya tenemos tiempo moviéndole a la brocha. Si sientes que tu color de abajo no se está difuminando muy bien, te recomiendo que agarres el primer color que utilizaste de transición, que para mí fue Smarty Pants. Y nada más aplícalo arriba porque eso te va a ayudar a que difumines todos tus otros colores, como ya les había dicho. Y ya que me gustó como quedó ese color de la cuenca, entonces voy a empezar a poner el color que va en el párpado. En esta ocasión voy a estar utilizando Firecracker. Para eso a mí me gusta utilizar una brocha que es un poquito más plana y tiene esta forma porque eso va a ayudar a que te apliques la sombra de esta manera. Referencia personal. Y ya por último me gusta agarrar una brocha sin nada de producto y nada más empezar a difuminar. Todo muy bien para que no se vea una línea entre lo brilloso y lo mate. Sombra que me pongo en mi párpado, 90% del tiempo es brillosa. Y más o menos así queda el maquillaje. Hay veces que quiero que se vea un poquito más intenso. Así es que agarro mi brocha de este estilo y agarro un poquito más de ese color oscuro que me pongo en la cuenca. Y nada más me lo reaplico ahí porque quiero que tenga un poquito más de intensidad. Y lo mismo hago de este lado. Y con la misma brocha que no tenía nada de producto, a difuminar. Ustedes ya saben que a mí me encanta utilizar sombra aquí abajo y siempre, siempre, siempre utilizo el color que me puse en la cuenca del ojo. Al menos que quiera un color como súper diferente aquí abajito. Normalmente me gusta a mí que continúe esa línea aquí abajito del ojo. Y ya. Voy a terminar de maquillarme y ahorita regreso. Y así quedó el maquillaje. Nada más me puse delineador, me puse pestañas y terminé lo demás. Y me gustó muchísimo. Espero y les haya gustado mucho este video. No se te olvide de dejar tus comentarios aquí abajito. Regalarme un like y suscribirte si no lo has hecho todavía. Nos vemos muy, pero muy, pero muy, muy pronto. Te mando muchos besos. Bye.